Música Ahí van a mastic, mire Música 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 ¡Gracias por ver! Soy el gigante de ayer, soy el gigante de verdad Si lo quiso lograrás, no te deje de amar Y una niña me será el gigante de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Soy el gigante de ayer, soy el gigante de verdad Si lo quiso lograrás, no te deje de amar Y una niña me será el gigante de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Quiero saludar a los amigos de la Sociedad Angelino Amigos de San Francisco del Alto La gente de Momostenango Gente bonita de Quetzaltenango también Quienes por acá se encuentran con nosotros Bienvenidos a presenciar de este concierto muy especial Gracias a los amigos de la Sociedad Angelino Así que saludos ahí a todos ustedes A costar gente bonita En esta tarde muy, pero muy especial Remitiendo Radio Las Diez Diamante Chivareto Paso por Wilson Vasquez, Fiestero y Corazón Saludos ahí para Diego Apolinario Ahí para el Tocayo Miguelito Fiestero Para Pedro Fernando Velázquez A Ternurito Saludos ahí para Mauro A Luita y Peter Al Cienco Radio Las Diez Diamante Chivareto Saludos ahí para mi compa El famoso Sapo Estaremos ahí compartiendo nuestra música El próximo 15 de diciembre Saludos ahí para Francisca Hernández García La Chica Fiestera Para Pony Chanash A Marta Chanash A Jonathan Zapeta A Juanito Macario A Diego Renoc A Santos El Alterado Cito G.T. Chapin Saludos ahí para mi compadre Diseñador de Diseños Edo y Macario G.T. Vegetar y Dainy Saludos ahí para todos los que se encuentran Vamos a continuar con más de la música ¿Voy? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amor, ya, ya vengo, me voy a un cansado como tu medito Tu sabes que te quiero, me quedo muy tranquila, te despierto cuando llegues Se cansó de llamar, y no respondió jamás Se armó las las truqueadas desde si la guitarra Y a todos que borrachos me pidieron que ganara Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente medita, no puedo decir que yo Que desde si la sábado me tiraron la canción Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entienden que culpa tengo yo, de no poder decir que no Que culpa tengo yo, de no poder decir que no Que culpa tengo yo, de no poder decir que no Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente medita, no puedo decir que no Que la gente medita, no puedo decir que no Que culpa tengo yo, de no poder decir que no Pero no, la gente objetivoijo, la gente medita y no La gente edivisiva, de no querer ir y está adentro Pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo De no poder decir que no Que culpa tengo yo De no poder decir que no Que culpa tengo yo De no poder decir que no Hasta las 15 Hasta las 15 Y andale Un poquito Más de abajo Más de abajo Más de abajo Saludiano de Nigara Ahí para Miguelito Piestero Ahí para Santos el Alcerado Ahí para María Hola Nosotros seguimos con Blasito Saludos a mi amigo Felipe Santizo A los amigas de esto Tienen que párselo Más de abajo en la parte de ti Más de abajo en mi amigo Y allá para acá, y en donde quieras, y si me aparece, 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 y si A quien le gusta y que te tengan amarrado Suéltame, esa mujer, suéltame Me tiene loco, suéltame, no sé qué hacer Suéltame, me vuelve loco, suéltame De aquí para allá, suéltame Y allá para acá, suéltame Y en donde quererme, suéltame Que me aparece la condenada, suéltame Que iré peleando, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Voy a llamar, suéltame La policía, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame A quien le gusta, a quien le tenga amarrado A quien le gusta, a quien le gusta A quien le gusta, a quien le gusta, a quien le gusta A alegría, alegría A alegría, alegría A alegría, alegría A alegría Abusadora, abusadora, la mujer que quise me dejó se fue La mujer que quise me dejó se fue Y ahora ella no quiere volver, y ahora ella no quiere volver ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría La única banda que no trae Hasta las quince, hasta las quince ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? La mujer que quise, me dijo se fue La mujer que quise, me dijo se fue Y ahora ella, hoy quiere volver ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? 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 ¿Aroker85? ¿Aliculación Bocito Soñador? ¿A Antonio Maldonado? ¿A Sergio González? ¿En titanía? De La Super Jueguita 502 Saludos ahí para todos los amigos Saludos ahí para todos los amigos Saludos a todos los amigos Vamos a seguir con más de la música Para los chicos del convite Con los amigos de Chony Macorral ¡Qué bonito! Con los amigos de la sociedad de Angelino Saludos Recordando ayer Hay buena gente de Sachixín Y recordar es volver a pie 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 Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi perdida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi perdida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Bailame, cumbia, cumbia, bailala Bailame, cumbia, 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 bailala Bailame, cumbia, 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 cumbia Minimum Minimum Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida María, ven y yo me grabé, aprobó el lector de mi querer Ay, dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer Échame de curiosidad sin ver, ya te he soñado en mi corazón Y por las noches tú me soñabas, vaya a la verdad de mi amor Y con los vecinos de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y ser con ella es mi ilusión María, María, María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Canchita Morelita Tozichita Morena Lombiana Asmira Japonesa Cariñosa Quiero tocar en tu ritmo pego Quiero besar tus labios rojos Y mi pelo bien y no verbo Pero más y no veré de los ojos Ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches tu viento En la baño ya no está bajando el amor Yo me derro con mi morena Que con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde yo siempre daré María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María María linda morena Y es la preferida fiesta Rubigal, Rubigal Los que hicieron el momento Contigo Para todas las manos Ay, 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 yo no sé por qué será Que al pasar brinía tu casa Y yo no sé por qué será Y yo no sé por qué será Y yo no sé por qué será Digitir ¿Por qué será que no te puedo Me voy a declarar, si no lo hago nunca más Pero Es porque será mi amor Que te quede tanto manita Ayúdeme Un poquito Ay Ay Yo no sé por qué será Y al tenerte brillante No encuentro Y te quiero decir Solo me pongo a ti Y en mi amor No te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo me espero No puedo olvidar Besar contigo Y poder Besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo Ya puedo declarar Si no lo hago nunca más Te quiero Oye Bonita Que esto va pa' ti Añojitos Chinita Si, 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 si Con un poquito Son un par de noceros Con un poquito Que yo más querido Lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te amoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te amoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Porque me diste Lo que voy a abrazar Mi platicera Para si adorarte Para si abraza Para si me diste Mi linda Raquel Para si abraza Para si me diste Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más Te quiero Cuando tú me Hacete en el cielo Porque tú Lo que más anhelo Por eso te quiero Para que yo te amoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Para que yo te amoro Mi linda Raquel ¿A dónde te voy? Proficiencia Tropical Hola La preferida Raquelita Mi linda Te quiero Ahora la querida De mi tesoro Porque yo te Por eso te quiero Que nunca me dejes Que te amoro Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me dejes Mi linda Raquel Cuando yo te beso Que me diste Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más Para si adorarte Para si abraza Para si me diste Mi linda Raquel Para si abraza Para si me diste Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más Te quiero Cuando tú Me senté En el cielo Porque tú Lo que más anhelo Me senté Que quiero Que yo te amoro Mi linda Raquel Me senté Que quiero Que yo te amoro 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 Cosas Que yo te amoro 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 Disfrutando y llevando al grande este evento superficial a los amigos de la sociedad. Angelino, buenas tardes. Bueno, dice Transmite Estéreo Andromina, gracias al dueño de mi corazón, dice. Y saludos para Elmer Pérez, Santos el Latero, para Francisco Conón, para el compa Chanito. Allá en sintonía. Bueno, saludos ahí a todos los amigos que se encuentran hasta ahí en las tierras americanas. Los santos de esta fiesta muy especial, los amigos de Chony Macurral. Salud para Don Juanito García. Allá toda la familia, buenas tardes. Vamos a gozar. Les deseará y saludos para el tocayo Miguelito Fiestero, para Wilson Másque, Fiestero y Corazón. Al club de fans de los Fiestero, a los que se encuentran disfrutando ya de este concierto. Y celebrando los 202 años de independencia. Así que muchas felicidades. Saludos para Luis Factor, para la chica misteriosa, para Juan Hernández. Para La Pistad No Tiene Precio, al Cingón, La Máquina de los Éxitos. Y saludos para Famoso, Jacky.